Quédate con quien te saque lo mejor de ti y te meta lo mejor de él. ¿Cómo? Sí, sí. Victoria Rufo está dispuesta a ver a Eugenio Derbez con una condición. La llamada reina de las telenovelas sigue gozando de la noticia del embarazo de la novia de su hijo, José Eduardo, fruto de su antigua relación con Eugenio Derbez. Sino que en mero de todo esto, y gracias a la pequeña que viene en camino, no descarta la idea de que su expareja se pueda ver con ella, ya que se encuentra con distintos reporteros, la actriz manifestó que no pensaba sentirse tan ilusionada por la llegada de su primera nieta. Pero cuando recibió la noticia, las cosas cambiaron rotundamente. Yo sí, fíjate que no pensé que me fuera a emocionar porque yo decía que me tenía sin cuidado. Y la verdad me tenía sin cuidado. No le estoy molestando a mi hijo desde que ya quiero un nieto, pero ahorita estoy muy contenta, muy muy contenta. No obstante, la artista de 61 años descartó que José Eduardo vaya a ponerle su nombre a la pequeña. No, eso es decisión de ellos, no creo que se llame como yo. Ya hay muchas victorias. Yo, mi hija, no, yo creo que esa decisión es de ellos. Creo que ya tienen dos o tres por ahí que les gusta mucho. Sobre el consejo que le pidió a su hijo para su futura labor como padre, Victoria reveló que cumpla, que le enseñe valores, que le enseñe a ser un bonito ser humano como lo es él. Y yo creo que lo va a educar bien. Por otra parte, Victoria Rufo dijo cómo será como abuela. Hoy yo soy regañona, pero, ¿por qué no? Pero también soy sí, mimo. Y también soy linda, es la verdad. Como uno lo tiene que educar, pues uno los mal educa. Finalmente, Victoria Rufo aseguró que podría posar con Eugenio Derbez y verlo cara a cara. Fíjate nada más. ¿Qué haríamos, Dios mío? Eso sí, para el bautizo nos tendremos que ver las caras. ¿Cómo no? Si nos pagan bien, sí voceríamos para una portada. Manifestó al respecto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión.